Un disparo caerá Tus manos como sal Una ráfaga romperá Tu piel no es fatal Nuestro destino es diferente Siente a mi valiente Una ráfaga romperá Tu prisma no es letal Ven, dispara mi señal No necesitas recargar Tus cabellos van a ocultar El temor De tu frialdad Un disparo caerá Tus manos como sal Una ráfaga romperá Tu piel no es fatal Ven, dispara mi señal No necesitas recargar Tus cabellos van a ocultar El temor De tu frialdad Buscando Buscando Una señal Tus cabellos van a ocultar Y está en ráfaga Un disparo caerá Dos cabellos van a ocultar Tu piel no es fatal Tus cabellos van a ocultar Cuatro Gracias por ver el video Gracias por ver el video